Free Fire arruinó mi vida parte 1 Miren ese niño es mongolito Ya somos 100.000 seguidores Tal vez no nos ubiquen del todo Porque realmente hacemos ahí que Una onda muy cringe de TikToks o shorts de Free Fire Me gusta mucho a mí la verdad O sea aguanto mucho el hate Ella no sé si lo aguanto mucho No sé pero yo sí lo aguanto No me importa pues es lo que a mí me gusta Entonces no me espanto De hecho ahí pónganle Denle like si les gustaría que reaccionemos A lo que les ponen porque sí son cosas muy fuertes Y vamos a reaccionar a eso también Pero ahorita lo que vamos a hacer Es pues el chismecito rico Cómo es que Free Fire me ha arruinado la vida En sentido no literal Pero sí hay muchas historias muy feas Que a mí me han pasado Tal vez se sientan identificados Si llegan a sentir identificados Denle like Ahí pónganme sus comentarios, sus experiencias La verdad me gustaría leerlas Y posiblemente al leer sus experiencias Pues de ahí salga también videíto Y platicamos y nos la llevamos chido Empezamos con mi yo del 2018 Un universitario promedio Nada del otro mundo Descubrí este juego Me gustó mucho Y me envicié Siempre me han gustado los videojuegos Siempre evité las consolas Porque yo prefería jugar Que hacer mi tarea O existir Hasta ni tragaba Ni hacía nada Solamente jugar videojuegos Ah, jaja El pendejo El pendejo Entonces descubrí el Free Fire Pues valió madre ¿Lo descubriste o alguien te...? Pues ya sabes amiguitos Que dicen No, mira este A mi aparte como que me sentía Hasta cierto punto tonto Porque yo Y dije, ah caray O sea, un videojuego De celular Que puedas jugar en línea Con tus amigos La neta Para mi si fue la gran novedad Porque si estaba muy alejado De los videojuegos Por lo mismo de que era bien traumadote Y todavía lo soy ¿No? Pero como siempre se me han dificultado Las relaciones interpersonales Yo prefería los videojuegos Y ahí conocí mucha gente Me gustó mucho el juego Y pues fue el principio del fin Porque me envicié Como no tienes idea Y de ahí les vamos a contar Varias situaciones No solamente en este video Sino en más videos Porque hay muchas situaciones De infidelidad De pobreza De tristeza De amargura Que ni se imaginan ¿No? Y a esta sección Le llamaremos Las recargas de la perdición Yo trabajaba En un restaurante De comida rápida De esos de los que dicen Que la carne es de rata Y ahí nada más Me pagaban 600 pesillos La neta Te ponen una putiza Y te pagan poquito Pero ese no es el punto El punto es que yo Me gastaba 500 pesos En recargas de Free Fire Y los 100 pesos Era nada más Para tragar Y para pasaje ¡Qué pendejo! Entonces ¿No te dan de comer ahí? Sí, sí me daban de comer Pero mira Si los 100 pesillos Era para tragar Y para pasajes Pues no alcanza Entonces me iba pata Y sin tragar Sí te dan de comer Pero una cosa es Que te den de comer Hasta que ellos A les antoje Y otra cosa es Ir comido O ir desayunado Entonces te vale más De cuando te den o no Tampoco te alcanzaba Para ponerte el lonche Porque te lo gastaban Pues no Pues me lo gastaban Entonces Me gastaba esa feria Y andaba pinche hambriado Entonces Lo que yo más me acuerdo Que me hace sentir Muy humillado Y digo Oye Ok Recarga en Free Fire Pero tampoco lo pongas Como prioridad número uno Hay más prioridades Y ya después la recargas Si quieres O si no No recargas No tiene nada que ver Sí, sí es un pinche juego Pay to win Pero ese no es el punto El punto Es que Ese día Que yo me acuerdo De muchos Yo tenía un chingo de hambre ¿Por qué? Por andar recargando en Free Fire Y dar prioridad a Free Fire Entonces estaba Bien pinche hambriado Y me mandaron a limpiar Entonces yo lo que hacía Era limpiar Ya dejaba bien limpio Y me sentaba Yo decía Pues qué chingado Si ya está todo limpio Y esa es mi principal función Se para un cliente Le limpio su mesa Y me siento Va un güey al baño Reviso que no haya dejado Un cagadero Obviamente deja un cagadero Pero me refiero A no dejar sucio En el sentido de papeles Por allá Bueno ya Mucha explicación Entonces Pues ya iba y limpiaba ¿Qué pasó? Había una parejita De un chico y una chica Que andaban ahí De calenturiento Querían ahí Como que hacer Prácticamente el delicioso ahí Entonces Yo nada más Lo estaba viendo Porque al final Pues tienes que cuidar Estos güeyes Se meten al baño Y yo los sigo Para que con mi presencia Se ahoyente Su calentura Y se vaya Es como que les iba a echar agua Entonces me ven Y de la pinche pena Se van Porque primero Estaban en la mesa En su mesa Besándose Luego había como una esquinita De las escaleras Y ahí se empezaron a agasajar No había más gente Sí había Pero no sé Andaban muy muy calientes Entonces Se van al baño Ahí me meto De la pena me ven Y se van Y dejaron sus hamburguesas Casi completitas Entonces A mí me da mucha pena Esta historia Porque no chingues O sea A costa de recargar al Free Fire Darle prohibición al Free Fire Andaba bien pinche hambriado La mayoría del tiempo Y ese día de plano Ya no lo aguantaba Y agarro las pinches hamburguesas Y me las llevo Me las escondo Como vil rata Y me las trago En el cuarto de basura Que nadie me veía Me trago las hamburguesas Y me sentí muy mal O sea Independientemente de Ay Eran hamburguesas casi completas Era raza que ni conocías ¿No? Hay veces que te da Asco La baba De tu propio hermano Y era pinche baba De gente O sea Hasta me acuerdo Que redondíe la pinche Donde ellos mordieron Lo redondíe Y eso lo tiré ¿No? Más que se andaba agasajando Pues no Imagínate que ella andaba Haciendo una chamba Y ya yo me tragué Esa hamburguesa Pero le redondíe ¿No? Pero entonces Esa fue la primera situación Donde yo dije No chingues O sea Le das prioridad A la recarga Y ahí te andas Pinches muriendo de hambre ¿No? Y seguimos con Las recargas De la perdición La segunda ocasión O sea Hay muchas ocasiones Y yo la neta Lo voy a dividir Como 70 cosas Que me pasaron Por andar de idiota Con Free Fire Porque pues a mí Me sigue gustando Y hubo consecuencias Pero pues no me arrepiento ¿No? Nada más le estoy contando El chismecillo Pasó que yo estaba estudiando Inglés y diseño gráfico De ahí vienen Mis miniaturas chingonas Y mi inglés fluidito ¿No? Dime Yo quiero comer pan En inglés Comerar un pan Ah Bueno muchas gracias Comerito Ya te puedes ir ¿No estás borracho? No ¿Qué pasó? Entonces En ese tiempo Pues ahí andaba Estudiando según Si aprendí más o menos Pero yo lo que empecé a hacer Es que no iba A las clases No pagaba la colisatura Y la colisatura Me la chingaba En recargas de Free Fire Pero es lo que les digo O sea Hoy en día Yo recargo Y si veo Reflejado Lo que recargué Porque en cierto modo Soy inteligente Y digo Recargo Me regalan ropita Por la recarga Pero esto Lo voy a invertir En la tienda misteriosa Pero ya O sea Estoy eligiendo Un artículo Que ok Cuesta 500 diamantes Pero sé que es un artículo Que voy a tener de a huevo Pero en ese tiempo Yo giraba las pinches ruletas Como creyendo Que existía La pinche suerte Y que a los A un giro Me iba a salir A los 10 giros Me iba a salir No me salía ni madre Si me chingaba todo Entonces no se veía reflejado O sea Si se veía reflejado En los pases En los pases elite Pero nada más Pero lo demás No se veía reflejado Entonces me chingaba Imagínate Mil bolas en colegiatura Y no iba Sí se dio cuenta Se dio cuenta Yo dejé de ir Como 5 meses Y un día Él cayó de sorpresa Porque no vivía yo con él Yo estaba morre Y yo tenía como 16, 17 años Él llegó De sorpresa Al pinche colegio ese Y preguntó por mí Y dijeron No ese vato Ya lleva mucho tiempo Que no viene ¿Ese vato quién es? Sí, sí me ubicaban Porque era un desmadre O sea Me aplicaba Pero sí era un desmadre Era muy cabrón De hecho un día El pinche director Me dijo Tú eres muy inteligente Pero no pienses que por inteligente Yo no te voy a empinar Entonces Hablando de eso De mi pendejismo Yo aparte Pues porque si era una feria Sí, ya no mil baros O sea Libres Porque Pues no los metía En la colegiatura Entonces eran regalados para mí Entonces agarraba Los mil barillos Los mil pesos Y me recargaba a mí Y le recargaba La inalcanzable de salón Ay, qué idiota Entonces Me gustaba Y ahí le andaba recargando Y ella ni me daba entrada Ni nada Yo creía que ¿No ha sido un besito? Nada Yo creía que con eso Ya podía Pues a ver algo, ¿no? Estás bien pendejo Bien pendejo Y nada O sea, nada más me empinó O sea, yo digo que Anya ha de jugar El pinche juego Y A lo mejor La cuenta era de su novio Y tú la recargaste al novio Ya me quedé pensando No, pero No, pues quién sabe Pero Esa es una de las situaciones O sea Ve como Con hambre Sin estudios Pero pinche cuenta Del free fire Bien chetado Y la de la morra Esa también Y por último Las recargas De la perdición La tercera situación La tercera situación Está bien Bien cruel Pónganle atención No se van a arrepentir De haber visto este video Está bien cruel Porque Es igual en el restaurante Que te digo De comida rápida De carne de rata Seguía trabajando ahí Pues como yo estaba Traumado con estas recargas De la perdición De Primero free fire Y luego Mi existencia También había amigos Que hacían eso ¿No? O sea Porque había varios compañeros Que igual les gustaba Free fire Entonces En ese tiempo Pues los pvps No eran No existían las salas Ni nada de eso Como las que ahorita existen Eran salas Normales Entonces Igual se echaban sus pvp Entonces Un compañero Le vamos a llamar CR7 El CR7 Reta al Messi Vamos a hablar El otro compañero Es el Messi Reta al Messi A un pvp Y el que gane Le iba a dar El perdedor Le iba a dar Mil diamantes al otro No 100 Eran mil diamantes Entonces ¿Qué pasó? Que Que el gana El CR7 Le gana al Messi Que sorpresa Entonces El CR7 Le gana al Messi Y se estuvieron cobrando Todo el pinche día Pero de una manera Muy tóxica Se gritaban Y la chingada Yo decía Un pinche jueguillo Entonces Estaban calientes La verdad Se acaba el pinche día Y El CR7 Estuvo cobre y cobre Y el Messi Se burlaba Le decía que no le iba a dar nada Entonces Mal pérdida Sí No Los dos Los dos pendejos Y entonces El CR7 Hay un cucharón Para las papas fritas De ahí Es un cucharón Que utilizas Para lavarlo Este es un cucharón Así posolero Y agarra el pinche cucharón Y se lo avienta Al otro güey Se lo avienta Y le cae aquí en el brazo ¿Pero qué le avienta? Le avienta No Pues se cucharón Con aceite hirviendo Sí Le da así Y se le empieza a escurrir La pinche piel Así todo esto ¿Qué le pasó a mi brazo? Entonces yo empiezo A escuchar los gritos Y eran como las 9 de la noche Todavía Ya no había clientes Ese día No sé por qué chingos Ya no había clientes Era una pinche plaza Que de repente Se quedaba bien vacía Y ya no había clientes Y empieza a gritar Por favor Llámenle a la policía Me están matando O sea culero O sea feo Feo Y voy con él Y tenía así su piel Así se le escurría Toda su pinche piel Y volteo a ver al otro pendejo ¿Qué te pasa que la chingada? O sea Le hizo eso Porque no le pagó Los putos mil diamantes O sea Ve que pinche Estaba loco Pues no Porque yo todavía le hablo Mira Sabes que Por ejemplo Les llamamos así El CR7 Allá anda Es buena onda El CR7 Es el que le aventó el aceite Y el Messi Que fue el quemado Y él ya murió Ya se murió Se murió ¿De qué murió? Le dio un pancreatitis Algo así Pero estaba muy panzoncillo Estaba delgado y panzoncillo Era muy buena onda ese mes Y se me murió Me acuerdo que Fue a comer a mi casa Como prácticamente Se despidió Un jueves Un viernes Y el sábado Lunes Me dijeron Que ya estaba muerto El domingo El lunes Que había muerto Tenía 24 años Estaba morrido Pero no manches Cuando veo el pinche SR7 Le digo Güey ¿Te acuerdas lo que le hiciste a Messi En su brazo güey? Y se arrepiente De que pues ya está muerto Pues obviamente Pero no tuvo O sea No le hicieron nada No llegó la policía No lo corrieron No porque el gerente No porque el gerente Hizo paro El gerente le dio Dos meses de vacaciones Al Messi Le dio dos meses de vacaciones Y su incapacidad pagada Entonces no es mucho Porque imagínate Si lo haga El otro güey Yo creo que lo hubiese metido A la cárcel Le iban a indemnizar Supongo que Que la empresa esa Y pues ya no O sea Pero se salvó el otro güey ¿Y no le quedó así Marcado su brazo? Se le veía bien feo Se le veía feo Nada más como que Como era muy morinto Le quedó blanco Entonces ve Seguieron amigos ¿Eh? Se perdonaron Sí ya está Se hablaban Entonces Vean las consecuencias De o sea Si ustedes llegan a O sea sean buenos perdedores Jueguen el videojuego La verdad Yo a veces que juego Y me hacen emoti Y todo eso Pero Y si me caliento Pero no al grado De aventar una consola De aventar la computadora El celular Solamente por un enojo Yo si he visto razas Y entonces Contrólense raza Porque eso está muy mal Contrólense en cuánto gastan En el videojuego Contrólense en cómo toman El videojuego No es mamada O sea es cierto Que debes de ser competitivo Pero Y que también Ya no es un juego O sea Cuando ya te dedicas A un videojuego Pues obviamente un videojuego Es la mamada Y es lo que te da De tragar Ya no es un videojuego Pero si solamente Lo estás jugando Por diversión Si es un videojuego Tú cuando juegas Una partida A un videojuego Y pierdes No te enfadas Y piensas que es un juego Eres una mierda Eso es lo que eres Siento decírtelo Eres una basura Solate y no hagas pedos Porque este huele Lo quemó Imagínate que le hubiese Aventado el aceite En la cara No mames O sea ni siquiera Qué feo Y pues ahí quedó Puedo contarles miles De historias Pero se me acaba el tiempo Tampoco quiero hacer videos Tan largos Porque no quiero aburrirlos O quien sabe Y los entretenga mucho Pero si les gusta Este tipo de videos Háganme saberlo Con un me gusta Los quiero mucho Espalderos Y hasta la próxima ¿Ya senté? Este tipo Yo no fui